De las tierras sinaloenses, que ya les traigo el sorrido De los hermanos y amigos, alegres y decididos Quieraba de aguacos, observó el apellido Traen pistolas muy modernas, trocas como un papa Con ropa muy elegante, y dinero pa' gastar Son los hijos de los chacas, de Tijuana y Juliaca Arrebatan el terreno, con mucha facilidad Segan por la maquinaria, no sé por qué será Pero lo que está estorbando, lo quitan sin batallar Los pocos los que conocen, a los que ellos me refiero Pero se mencionan mucho, por todito el extranjero Los conocen por muchones, esos plebes son de acero El papá cumple caprichos, y el hijo sale a pasear Donde que se arma, o donde quiera que van No les faltan las mujeres, tampoco con que gastar Se escucha sonar la banda, de fama internacional Y también grupos norteños, juditos de calidad Así viven los luchones, y así los verán pasear Se escuchan en los estereos, un recorrido especial Los cargas, los estrenos, los ruidos de calidad Los de tres de Sinaloa, ahí los van a pirampear